... Le voy a pedir al presidente del Comité Técnico, al ingeniero José Medina Chapa, que nos dé su informe del Consejo Técnico. Gracias. Quiero denotar la presencia de Eduardo López de la Asociación de Engordadores. Bienvenido, gracias por estar aquí. También de Noel Ramírez, presidente de la Asociación Big Master. Gracias por acompañarnos, Noel. El ingeniero Sergio Cantú Garza, secretario de la Fundación Produce Nuevo León. También bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Voy a rendir el informe del Comité Técnico en este periodo de enero a diciembre del 2019. De acuerdo con los estatutos que nos rigen y en cumplimiento de los mismos, me permito informar las actividades realizadas por este Comité Técnico durante el periodo comprendido de enero a diciembre del 2019, agradeciendo de antemano al Consejo Directivo, socios y al equipo de técnicos acreditados su confianza, apoyo y facilidades para desempeñar dicho trabajo. A continuación, me permito mencionar las principales actividades realizadas por este Comité. Inspección y registro de ganado. Conforme a lo dispuesto de nuestro reglamento técnico, se inspeccionó la totalidad del ganado registrado. Nuestros técnicos acreditados dieron servicio en 22 estados de la República Mexicana y también en el país de Guatemala, porque contamos con dos socios inscritos en la asociación. Donde existen creadores de ganado de la raza cimental y cimbra y ahora cimangos, verificando que el ganado cumpliera con los requisitos fenotípicos, identificación permanente, control de la información genealógica y productiva en su libro de ato del total de la membresía. 226 socios registraron ganado este año, representando el 64% del total de los asociados. Atendiendo 1.956 solicitores de inspección, el total de registros otorgados en este año de ambas razas, de las tres razas fue de 9.485 animales nacidos en México y 47 animales de revalidación de importaciones extranjeras. Estos últimos cumplieron con los permisos de importación, pedimentos y pruebas sanitarias. Los registros expedidos se desglosan de la siguiente manera. De la raza cimental, 4.915 registros en total. Y de la raza cimbra, 4.419 animales. De la raza cimangos, fueron 107 registros de hembras y 44 registros de machos. Es importante comentar que del total de registros elaborados este año 2019, solo 1.458 certificados de registro se han hecho por el método de preregistro, lo que equivale solamente al 11%. Los invito a que utilicen el sistema de preregistro para que puedan obtener todos los beneficios que nos da este sistema, como la formación de grupos de contemporáneos, tanto para el peso al destete como el peso al año, reporte de partos para poder calcular los intervalos de partos, identificar las vacas más eficientes y productivas, que es cosa importante para la rentabilidad de nuestros atos. Inventario de ganado. En el cumplimiento del reglamento técnico para el registro de ganado cimental cimbra y cimangos, es importante tener actualizado el inventario de ganado, reportando las bajas, ventas, revalidaciones y demás transferencias. En este año hemos logrado que todos los socios que registraron ganado hayan actualizado sus inventarios. Por lo tanto, se invita a todos los socios que no registraron ganado y que están activos, también actualicen sus inventarios. Es importante tener al día la información para un mayor control de la expedición de los certificados de registro genealógico. Y ahora es requisito para poder participar en el programa de preregistro en línea que tiene la asociación para beneficio, como les comenté, de todos ustedes. Hablando de este tema, quiero recordarles el acuerdo de asamblea del 2018 que todas las ganaderías que no muestrearon para el ADN se les iba a realizar inventario de su ganado, requiriendo la asistencia de un técnico acreditado para realizar este evento. El ganado de estas ganaderías se va a inactivar hasta que realicen el inventario, porque a toda la gente, a todos los socios que sí hicieron el muestreo de ADN, pues se les quitó automáticamente todas las hembras que estaban en su inventario si no se muestrearon. Eso ya transcurrieron casi dos años que se ha venido haciendo eso y no ha habido ningún problema. Pero no es justo que los que no hicieron ADN tengan vigentes sus vacas. Necesitamos saber cuántas tienen para que no se preste a confusiones y la información que pide el gobierno, pues es importante que sea muy exacta y verídica. Libro de acto y solicitud de registro. Es importante mencionar que los reglamentos técnicos, según el artículo 15 y 16, es obligación del creador llevar el libro de acto donde contemple todos los nacimientos registrados cronológicamente con todos los datos genealógicos y reproductivos de sus animales, por sexto año consecutivo para registrar ganado, solo se pide se tenga el libro de acto al día, no habiendo necesidad de llenar de solicitudes de registro. Esto con el fin de facilitar los procedimientos para registrar el ganado de nuestros socios. Les comento, debido a que muchos de nuestros socios han estado diciendo, decidiendo no registrar mucho del ganado que producen, ya que lo están exportando o engordando, es importante comentarles que con el fin de contar con la información productiva de todo su ganado, es necesario que anoten todos los nacimientos de sus vientres y el peso al destete como mínimo, con el fin de que esta información sea cargada en nuestra base de datos, aunque los animales no se registren. Esto nos ayudará a que tengamos evaluaciones genéticas más confiables, pero sobre todo, ustedes podrán saber que hembras son más eficientes y productivas en sus ranchos. Certificación de la calidad genética del ganado Cimental, Cimbra y Cimangus mexicanos. Con el fin de continuar con el mejoramiento genético de la raza Cimental, Cimbra y Cimangus en México, se implementó este proyecto hace siete años, el cual consiste en seleccionar los individuos superiores para su multiplicación y distribución, apoyando en la utilización de los valores genéticos y de todas las herramientas de vanguardia relacionadas con la productividad. Les comento que ya no se tiene apoyo económico por parte del gobierno federal para seguir teniendo este programa. Creo que es importante continuar con este proyecto, que ha dado muy buenos resultados, como lo mencionó el ingeniero Manuel, en diferentes regiones del país, pero también con los productores de ganado de registro, ya que los sementales que se escogen son sobresalientes mexicanos, tanto físicamente o fenotípicamente, como en sus valores genéticos. Le pido al Consejo Directivo que lo considere dentro de su presupuesto para este año, para continuar con este programa que ha dado muchos frutos. Evaluaciones Genéticas Por onceavo año consecutivo se logró realizar dos evaluaciones genéticas en un mismo año, una impresa siendo el 19º sumario de sementales y la otra actualizando solamente la base de datos de la asociación. Esto con el fin de que los sementales nuevos, utilizados por nuestros socios, sean evaluados rápidamente y se puedan determinar los valores genéticos de estos animales. Como es costumbre, para el mes de enero de este año, tendremos la edición impresa número 20 del sumario de sementales, que será distribuido entre nuestros socios y también será publicado en nuestra página web y en la aplicación móvil de la asociación. Hoy también le sugiero al Consejo Directivo incluir en el presupuesto de este año el rubro de evaluaciones genéticas, con el fin de seguir contando con esta herramienta de selección tan importante y valiosa que tenemos ya más de 20 años haciéndolo. Primera evaluación genómica. Hoy decimos con orgullo que somos la primera asociación en México en calcular los valores genómicos directos. Esto fue posible a la alianza estratégica que se realizó con el laboratorio Neogen Gen Zip, con los investigadores en mejoramiento genético del INIFAB y con la información de la asociación Cimental Cimbra Mexicana, que nos aportan todos los socios que registran ganado. Les informo que en el año 2019 se han seguido realizando evaluaciones genómicas de los animales jóvenes, de varios de nuestros socios. Los invito a que realicen estas evaluaciones, ya que darán una mayor confiabilidad en sus valores genéticos y genómicos a los animales que puedan seleccionar como hembras de reemplazo y machos como prospectos a futuros sementales. El costo de esta prueba es de 35 dólares por animal. Proyectos de investigación en ejecución. Actualmente se encuentran en proceso dos proyectos con investigadores del INIFAB. El primero es descubrimiento de genes relacionados con el consumo de alimento residual y características de la canal en bovinos productores de carne de registro en México. Este proyecto es liderado por el doctor Sergio Iván Román Ponce y el doctor Moisés Montaño Bermúdez, el cual consiste en evaluar 768 animales en tres años de la raza Cimental, Cimbra, Charolay, Charra y Brangurrojo, Santa Jercruz y Bratford, midiendo la eficiencia alimenticia en los corrales de Grousell del Centro de Investigación y Producción Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la medición por medio de ultrasonido de la calidad de la canal. Todos los animales serán muestreados con un chip de alta densidad de 150 Ks con el fin de asociar marcadores genéticos con las características productivas. Este proyecto lleva un avance del 30% en ejecución. Va a durar tres años y estaremos evaluando 260 animales aproximadamente por año. El segundo proyecto que tenemos desarrollando con los investigadores del INIFAB es desarrollo de una evaluación genómica multirracial en ganado de la raza Cimental, Cimbra, Charolay, Charra y Brangurrojo, Santa Jercruz y Bratford. Este proyecto lo encabeza el doctor Ángel Ríos Utrera y el doctor también Moisés Montaño Bermúdez. Este proyecto consiste en genotipificar 500 animales con un arreglo también de alta densidad de 150 Ks. Los animales a muestrar son de las siete razas y que tengan una mayor contribución genética en la población de cada raza. Es como vamos a escoger esos 500 animales. Ya tenemos las listas para posteriormente identificarlos en los ranchos, los que estén para muestrarlos. El objetivo de este proyecto es aumentar la confiabilidad en los valores genéticos de las características productivas evaluadas. El avance de este proyecto es del 20% y se concluirá en este mismo año 2020. También al final del año 2019, como lo mencionó el ingeniero Manuel García, se presentó el proyecto Proyección de Valores Genómicos Directos y Evaluación Genómica Multiracial en el Ganado de la Raza Cimental Simbra, Charolay, Charbra y Brangurrojo, Santa Gertudis y Bradford. Este proyecto se le presentó al doctor Víctor Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, y al Coordinador de Ganadería, el licenciado David Monreal Ávila. El objetivo de este proyecto es el de unificar los dos proyectos anteriormente mencionados para aumentar la cantidad de animales a evaluar. La cantidad que se solicitó es para evaluar 4 mil animales con el fin de aumentar las confiabilidades de nuestros valores genómicos. Esperando que haya una respuesta favorable, creo que hay un gran interés del doctor Villalobos, ya que él también es genetista, entonces lo vio con buenos ojos, tuvo a bien Manuel ir con también el doctor Edmundo Villarreal y algunas otras personas a presentarle el proyecto. Este, también continuándonos con este informe, la verdad, no quería dejar pasar el comentar que lamentablemente en días pasados ha fallecido el ingeniero José Enrique Roviro Zapriego, de todos amigos y conocidos. Un gran impulsor de la raza cimbre en México, un excelente creador por más de 30 años, en la parte gremial fue consejero de esta asociación por más de 20 años. También fue presidente de la Delegación del Sureste del periodo 2013 al 17. En el año 2011, le fue conferida la medalla presidencial al mérito ganadero de manos del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Como creador, fue fuerte promotor del sistema homologado de pre-registro, siendo el primero en utilizarnos en el sureste de México, creador de sementales sobresalientes mexicanos, de todos conocidos el macarrón, picoso, prefecto, perrón y muchos más, siendo estos campeones en las pistas de calificación de México. Su genética traspasó las fronteras de México. Se vendió material genético a diferentes países, como Estados Unidos. Sé de que le vendió al señor Travis bastantes dosis de dos de sus toros y los utiliza Travis, que es un creador que le ha comprado a mucha gente mexicana, sementales y hembras. En Guatemala, en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Brasil. Me consta haber calificado hijos de estos animales en los diferentes países que mencioné, sobresaliendo la progenie. La verdad me tocó, principalmente en Colombia, ver muchos hijos de macarrón, picoso, prefecto, que participaron en las pistas de calificación y era una satisfacción muy importante. La verdad, quería hacer este reconocimiento al ingeniero José Enrique, porque fue un gran impulsor de la raza cimbra. Y sí, no quería dejar de pasar a hacer esta mención. Que descanse el paso. Para finalizar, quiero agradecer el apoyo al equipo de investigadores del INIFAU, encabezados por el doctor Moxed Montaño, del doctor Vicente Vega Murillo, del doctor Guillermo Vázquez Martínez, del doctor Ángel Ríos Sutrera y del doctor Sergio Román Ponce, así como a la doctora Indira Cruz, del laboratorio de Neogen, GINCIC, y a todas las personas involucradas que hicieron posible la realización del sumario de sementales 2019 y de seguir fortaleciendo las evaluaciones genómicas. También agradecemos el esfuerzo de todos los miembros del comité técnico, así como el apoyo recibido por el cumplimiento de las metas al Consejo Directivo. Y a todos los socios por su comprensión y apoyo en la realización de las inspecciones que son encaminadas al mejor funcionamiento y al mejoramiento genético de la raza cimental, cimbra y cimangos en México. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos